3, 2, 1 que ya lo tiene, está compartiendo en Twitter sus impresiones y la verdad es que me gusta bastante siempre ha sido el reloj que más me ha llamado la atención por su estética y por su funcionalidad Android Wear es una muy buena plataforma por otro lado, pero lo cierto es que de alguna manera todos los relojes inteligentes que están saliendo actualmente son complementos del smartphone no van mucho más allá simplemente realizan pequeñas tareas que podemos hacer con el propio smartphone y reciben las notificaciones del smartphone de alguna manera todos hemos dicho pues que al final te sacas el smartphone del bolsillo y ya está ya con eso ya no necesitas un reloj inteligente pero al final para todos aquellos que les gusten los relojes y se gastan 400€ en un reloj que solamente da la hora obviamente pues estas propuestas parecen mucho más interesantes, por lo menos para los geeks pero chicos hoy os quiero hablar de un nuevo concepto, un nuevo proyecto que está en el horno que está en crowdfunding y que está cogiendo, intentando coger financiación de todos nosotros al final para que llegue a buen puerto el proyecto se llama Secret Brasolette es una propuesta de reloj inteligente la más de original en esencia es una pulsera normalita de estas de plástico pero tiene un pico proyector con el cual podría proyectar la pantalla de nuestro smartphone Android en nuestro brazo como punto negativo podría deciros que fijaros que yo tengo pelillo en el brazo me tendría que depilar para utilizarlo bueno no lo sé esto cuando salga ya lo veremos si es que llega a buen puerto porque todavía insisto es un proyecto que está en el horno y están cogiendo financiación mediante crowdfunding la verdad es que es una pulsera como os digo proyecta la pantalla de nuestro smartphone sobre todo Android en nuestro brazo de tal manera que nosotros no tendríamos el handicap de tener una pantalla pequeña como las propuestas de relojes inteligentes de ahora sino que tendríamos una pantalla tan grande como la de nuestro smartphone o incluso un poquito más porque al ser una proyección si que puede ser un poco regulable el tamaño de la pantalla ¿no? y es muy interesante porque vamos a ver la pantalla de nuestro smartphone proyectada en nuestro brazo y nosotros vamos a poder interactuar con el dedo este aparatito aparte del picoproyector tiene ocho sensores de larga distancia que detectan donde tienes tú el dedo y sobre todo detectar un poquito donde estás pulsando tú en tu brazo ¿no? la verdad es que es una propuesta muy muy chula a mí me gusta bastante me gusta más que las propuestas de relojes inteligentes convencionales porque para empezar la pantalla es mucho más grande por lo tanto implica de que va a ser mucho más usable lo tenemos que marear no sin forzar la vista para mirar una pantalla tan pequeña como la del Moto 360 por ejemplo o el Apple Watch pero sobre todo lo más interesante es que vamos a tener plena funcionalidad remotamente de nuestro smartphone en el vídeo se muestra una chica que está en la bañera que saca el brazo hace un gesto tal que así se proyecta en su brazo al final en la pantalla de su Android y va a poder interactuar con él directamente desde su brazo estando el dispositivo obviamente en otro sitio tendría que estar conectado por Wi-Fi entiendo seguramente por Bluetooth ¿no? es una propuesta que me gusta muchísimo chicos que está en crowdfunding como os digo lo cierto es que tienen que recaudar 700.000 euros para que esta propuesta llegue a buen puerto y bueno podemos hacer donaciones en este tipo de métodos de crowdfunding cuando tú haces una donación danos una cantidad determinada y te garantizas de que por lo menos cuando este proyecto llegue a buen puerto a ti te van a enviar una muestra lo que ellos están haciendo es pues bueno al final recaudar dinero pero no te van a dar ningún producto pero tú puedes donar lo que tú quieras personalmente me ha gustado mucho la idea yo he donado un euro por Paypal que no cuesta nada y bueno si al final sale a buen puerto este proyecto pues en el salón de la fama en ese muro en el Wall of Fame pues van a aparecer los nombres de la gente que ha donado y bueno supongo que pronto actualizarán la página y saldrá mi nombre simplemente chicos comentaros esta propuesta y también hacer esta pequeña reflexión ¿no? ¿qué pensáis vosotros del camino que están tendiendo los relojes inteligentes? ¿creéis que esta propuesta es interesante cuanto menos? una pantalla mucho mayor tan grande como la de nuestro smartphone no tan pequeñita como la de los relojes inteligentes de ahora y sobre todo tener plena funcionalidad al 100% de nuestro smartphone remotamente insisto que cogea desde bueno del mismo sitio que todos al final no cuesta lo mismo al final sacarte el smartphone del bolsillo que hacer el gesto de muñeca ¿no? también si tienes pelos en la muñeca te tienes que depilar si estás en invierno con chaqueta de manga larga pues tampoco funcionaría tendrías que remangarte un poquito la manga ¿no? bueno no sé tiene sus inconvenientes pero por lo menos me parece un proyecto bastante curioso y quería transmitiroslos para que vosotros también estuvierais al tanto ¿no? de este nuevo proyecto que puede ser que en un futuro lo veamos espero que os haya gustado el vídeo chicos, chicas la reflexión y nada espero saber vuestras opiniones en comentarios que pensáis sobre esta propuesta y sobre los relojes inteligentes muchísimas gracias que nos podáis apoyar con un me gusta ya sabéis y que nos vemos en insanacodio.com chao chau 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 chau